Un saludo a la teleaudiencia urabaense, me presento, mi nombre es Harry Mosquera Chaverra, abogado de profesión, personero municipal de Necoclí. Básicamente la expectativa que tengo como personero municipal es brindar un amplio acompañamiento a todas las víctimas del conflicto armado en nuestro municipio. Sabemos que nuestro municipio, el municipio de Necoclí, ha sido azotado en tiempos pasados por la violencia de este conflicto interno, primero pues la incursión de grupos guerrilleros y luego la incursión de grupos paramilitares. Efectivamente esto causó mucho derramamiento de sangre y causó mucho desplazamiento, en fin, dejó muchas víctimas. En ese orden de ideas la personería viene comprometida con estas personas, hemos venido elaborando un plan de acción en compañía del enlace de víctima municipal, hemos venido adelantando ya serias gestiones para resarcir de alguna u otra forma a estas personas, esta oferta que de alguna u otra forma brinda la presidencia de la república, la unidad nacional de víctimas, la unidad departamental de víctimas y todos estos entes pues que están comprometidos con esta población, ¿cierto? Ya por el otro lado, también hemos venido haciendo un trabajo fuerte en el tema de vendedoría ciudadana, ¿sí? Sabemos que nos asiste pues el tema del control social como tal para que aquellas obras que se van a realizar en el municipio de Necoclí sean unas obras transparentes y sean unas obras de calidad, tal como lo indica la ley 850, la vendedoría ciudadana efectivamente sirve para que las obras se realicen de una manera adecuada. También te puedo decir que en materia de procesos disciplinarios como tal, también hemos venido avanzando en este tema, procurando pues que cada día el trabajo de los diferentes despachos se realice en una óptima condición y con base en los postulados legales, ¿sí? A ver, ¿qué más te puedo decir? Te puedo decir en cuestión de ley 1448 que efectivamente hemos ido cumpliendo con esta ley, haciendo todas las gestiones pertinentes, haciendo todo el trabajo pertinente para hacer cumplir o cumplir con esta ley que es muy amplia y muy beneficiosa para la comunidad que lo requiere, es decir, la expectativa como personero es brindar una amplia cobertura, sobre todo a la gente que se encuentra en la zona rural, sabemos que nuestro municipio enfoca los programas y todo este tipo de ofertas a la gente de la zona rural por ser ellos mayoría en nuestro municipio, efectivamente pensando en este tipo de personas hemos implementado en la personería municipal un horario de atención al público que comprende de 8 de la mañana a 4 de la tarde jornada continua para que aquellas personas que vienen a las 12 del día, a las 12 del día, a la 1 de la tarde, no tengan esa dificultad de tener que esperar sino que efectivamente se les va a brindar esa atención, ¿sí? Porque sabemos que viene gente de lugares retirados, nosotros aquí en Ecoclí tenemos la particularidad de tener veredas que se encuentran a 2, 3 horas, 4 horas del casco urbano, en todas esas personas que vienen a solicitar el servicio se les brinda una atención oportuna y eficaz, ¿sí? En cuanto a la oferta que tenemos como personería municipal es acompañamiento total en todos los aspectos a la población vulnerable, a esta población que requiere de una efectiva, un efectivo acompañamiento en materia de derechos humanos, en materia de acompañamiento en reclamos de servicios públicos, ¿sí? en materia de derechos de petición, acciones de tutela en salud, en educación, en temas de salubridad en todos estos temas estamos comprometidos para efectivamente realizar el debido acompañamiento también quiero extenderme a los postulados de la ley 1448 la cual es la ley de víctimas, ley de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia que estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer cumplir estos postulados y brindar a las personas que están enmarcadas dentro de esta ley y sabemos que la ley en su artículo tercero dice que se consideran víctimas aquellas personas que hayan padecido el rigor del conflicto armado a partir de 1985 a partir del primero de enero de 1985 a esas personas las cuales la ley las considera víctimas del conflicto armado en el amplio saber o en el amplio postulado de la ley vamos a brindar y hacer cumplir todo lo que ella indica finalmente quiero decir que hemos denominado a esta personería en mi dirección una personería comprometida con necoclí una personería de puertas abiertas a la comunidad necocliseña una personería la cual está brindando una confianza en atención una confianza en solución de problemas, en solución de conflictos una oferta totalmente amplia las personas que tengan algún tipo de dificultad social, personal, profesional no duden en venir a la personería municipal a solicitar el servicio en lo que está a mi alcance y en lo que sea de mi competencia tengan la plena seguridad que aquí se les atenderá y se les resolverá el problema que vayan a tratar Buenas tardes para toda la televidencia de Urabá y en especial el municipio de Necoclí mi nombre es Miriam Valdelamar Salgado soy la presidenta del consejo de este 2013 tengo para decirle que en este periodo del cual yo soy presidenta tenemos muchos proyectos para las comunidades especialmente para el campo ya que ese ha sido uno de los fuertes de nuestro municipio porque bien tenemos conocimiento que el 82% de nuestra comunidad pertenece al área rural es un consejo de puertas abiertas estoy invitando a la comunidad que se hagan presente para que también ellas con su aporte nos ayuden a co-administrar ya que tanto el alcalde y nosotros como concejales tenemos toda la voluntad de trabajar por Necoclí en esta primera sesión ordinaria que es la de febrero tenemos para la aprobación el proyecto del estatuto tributario o sea se le van a hacer unas modificaciones para que vaya a corte ya que la ley como todos sabemos actualiza y al mismo tiempo deroga artículos pasados el resto estamos en espera de otros grandes proyectos que también se nos van a presentar ahora en estas sesiones esperamos que la comunidad se haga presente en las sesiones estamos de lunes a viernes en un horario más que todo dos de la tarde pensando que la mayoría de nuestros sí, nuevamente invito a la comunidad necoclicense que nos acompañe desde la barra aportando nuestros conocimientos sabemos que ellos tienen voz más no voto pero igual los concejales podemos adoptar cualquier propuesta que ellos tengan y que nosotros veamos que es bueno para nuestra comunidad y se hace la propuesta y queda válida pues para el líder que vaya para este 2013 queremos y nos hemos metido nos hemos colocado una meta los honorables concejales y es la remodelación del consejo ya se empezó ya tenemos las tres las 14 sillas ahora nos viene otro proyecto que es el de la remodelación colocarle los escritorios audio o sea organizar el consejo como es ya que nosotros sabemos que de allí salen aprobamos esos proyectos grandes que van en beneficio de nuestra comunidad y que si no si nosotros tenemos la casa organizada sabemos que más credibilidad vamos a tener con nuestra con nuestro pueblo pues mi compromiso como Miriam y presidenta del consejo con Necoclí es que soy una mujer una presidenta de puertas abiertas escuchando la sugerencia las opiniones porque aquí tenemos que entre todos administrar como le he dicho también a los compañeros a mis honorables que yo soy la presidenta pero no soy esa mujer que voy a llegar a imponer mi voluntad sino que entre todos vamos a administrar sabemos que tiene que haber una presidencia una mesa directiva para el control y la organización pero eso no me da a mi para yo querer manejar el consejo como si fuera mi casa ya que sabemos que aquí habemos diferentes partidos les he dicho a ellos que sé vivir en medio de las diferencias con el respeto la tolerancia la humildad y la disciplina ante todo y pidiéndole al todopoderoso que todos los días nos ilumine que al llegar al consejo nos coloque esa mente fresca para trabajar en beneficio de Necoclí y por qué no también de los otros municipios vecinos que entre todos unamos esfuerzo para aprobar proyectos que vayan bien de nuestra región de Necoclí y de la región de Necoclí y de la región de Necoclí y de la región Gracias.